Ese es tu estreno Échale Rigo y Pedro Méndez Sonido twist Y los maniáticos Y llegó El sabor Banda fama Banda fama Yeah, yeah Y escucha Andrés Andrés el Rey Wepa, wepa Y llegó El tambor Pesado De New York Y lleva el saludo Para el barrio más bravo Ey Y goza, goza, goza La comida más sabrosa Goza Jasmine La famosa Ojitos Goza, goza, goza César Publicidades El niño En New Jersey No, 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 no ¡Suscríbete!